Nosotros vamos a seguir tratando de conversar por acá, vamos a ver si conversamos con ustedes, mi querido amigo. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en vivo y en directo para todo el mundo. Me da su nombre. Moisés Fernando Carvaca Castro. Don Moisés Fernando, regresando a este glorioso Vicente Rocoforte. Haciendo un viaje del norte de Estados Unidos para poder confraternizar con los amigos de aquí, compañeros de años y años, pero estamos en eso aquí, viendo también la felicidad de compartir con el nombre que tenemos en la confraternidad con el doctor Jimmy Sigüencia. Entonces me parece muy hiloable esta reunión, muy bueno. Definitivamente recayó un nombre preciso, el médico amigo, como le llaman al doctor Jimmy Sigüencia. Exactamente, una excelente persona, un excelente ser humano, excelente compañero y vamos a estar en eso, apoyándole todo lo que sea necesario para sacar adelante la confraternidad. Vicentino una vez, Vicentino toda la vida. Vicentino por siempre. Perfecto. Oiga, qué interesante conversar con estas personalidades que se encuentran por acá también en lo que es el Vicente Rocoforte. Vamos a ver si tratamos de conversar con usted, mi querido amigo. Buenas tardes, me da su nombre. Bienvenido. Doctor Humberto Patricio Nangonó Morales. Doctor Humberto Patricio Nangonó. Hoy, regresando a este glorioso colegio Vicente Rocoforte y también viendo de que esta confraternidad, la Conaviro, lleva el nombre que le van a poner hoy Jimmy Sigüenza, gran amigo, el médico amigo. En realidad, para mí es súper grato volver a reencontrarnos los amigos de que ingresamos allá por 1974. Éramos muchachitos y han pasado para mí 40 años que no los había visto algunos. Y es más grato que la confraternidad tenga el nombre de mi querido amigo de toda la vida. Desde el barrio Jimmy Sigüenza Chalén. Lo conozco desde los barrios allá. Machal y Colón. Machala y Alcedo. Machala y Pedro Pablo Gómez. Y Machala y Ayacucho. Yo vivía en Ayacucho y los ríos. Nos conocemos de toda la vida. Y después se fue a vivir a García Moreno y O'Connor. Entonces imagínense la amistad que tengo con a quién le han dado el nombre de esta confraternidad. Vicentino, una vez Vicentino, toda la vida. Toda la vida. Toda la vida por siempre. Perfecto.